Muy buenas tardes queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy bien El día de hoy seguimos hablando acerca de técnicas de conducción Nos vamos a ir a algún temita al tiro para empezar a abordar Ayer estuvimos viendo el adelantamiento Y hoy día vamos a ver Veamos, veamos, cojamos un temita para el día de hoy Este vamos a ver el día de hoy o este vamos a empezar viendo el día de hoy Conducción con acompañante Dice, el pasajero viaja igual de expuesto Por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario Por ejemplo, casco, guantes, botas, chaleco, etc. Dice, el pasajero debe subir en la motocicleta Una vez que esté encendido el motor de la misma Y el conductor se encuentre preparado Con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza El pasajero se debe subir por el lado izquierdo Aboyándose en el hombro del conductor Y con el pie izquierdo en la escribera Pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta Ya, para empezar Cuando vamos a conducir con un acompañante Con un copiloto O con una mochila Como nos gusta decirle a los motociclistas ¿Cierto? Como nos gusta decirle a nuestros acompañantes Los motociclistas ¿Cierto? Lo primero que debemos entender Es que esa persona debe contar con la misma equipación de seguridad Que tengo yo Si el motociclista necesita guantes El copiloto también O si el conductor necesita guantes El copiloto también ¿Ya? Si el conductor necesita casco El copiloto también Si el conductor necesita ropa que cubra los tobillos O calzado mejor dicho Que cubra los tobillos El acompañante también ¿Ya? Todos los que vayan en la moto Están expuestos al mismo peligro Por lo tanto se deben cuidar de la mejor forma posible ¿Ya? Importante Dice El pasajero Se debe subir por el lado izquierdo Apoyándose en el hombro del conductor Cuando habla de apoyarse en el hombro Es solamente para subir a la moto ¿Ya? Cuando habla de apoyarse en el hombro Es solamente para subir a la moto Después dice que con el pie izquierdo En la estribe irá pasando la pierna derecha Sobre el asiento de la motocicleta ¿Ya? Se apoya en el hombro para subir No para circular ¿Ya? Importante Si usted se afirma De los hombros del conductor El conductor El conductor no va a poder tener movilidad ¿Cierto? Libre Para poder maniobrar perfectamente la moto ¿Ya? Nunca se apoye en los hombros del conductor Ni menos se afirme de ahí Dice Se debe sentar lo más adelante posible Ahorcadas Sin invadir la zona del conductor Esto quiere decir Sin molestar en la zona del conductor ¿Ya? Va a depender siempre Un poquito de la cercanía que tenga El conductor con el copiloto ¿Cierto? Para ver si de repente No le incomoda tanto al conductor Ir más o menos pegado ¿Ya? De todas formas El espacio que hay ¿Cierto? En las motos para viajar Igual es pequeño Así que Normalmente siempre vamos a estar bien juntos A lo que se refiere esto Es que no Mi cercanía con el conductor ¿Cierto? No Hablando del pasajero ¿Cierto? No cause incomodidad En la conducción para el conductor Dice que El copiloto Se debe agarrar Y sujetar con firmeza A los asideros ¿Cierto? O asas correspondientes Instalados en la motocicleta Mantener en todo momento Los pies encima de las estriberas Incluso una vez Que la motocicleta Se ha detenido ¿Ya? Muy importante ¿Cierto? Mantener en todo momento Los dos pies Encima de las estriberas ¿Ya? ¿Qué son las estriberas? Los espacios dispuestos Especialmente Para que las personas Pongan sus pies ¿Ya? Incluso una vez Que la motocicleta Se ha detenido ¿Ya? Incluso cuando ya Me paré Debo ¿Cierto? Dejar Incluso cuando ya Me paré Debo Dejar mis pies Apoyados Seguros En estos espacios ¿Por qué? Porque la motocicleta Está parada Pero a lo mejor No sabemos Cuando va a empezar A moverse Aunque sea un poco Si nosotros Tenemos los pies sueltos Podríamos tener El riesgo De que Esa De que nuestros pies ¿Cierto? Entren en un espacio ¿Cierto? Que no corresponde Y tener algún tipo De lesión ¿Ya? Muy importante El tema De las Asideras ¿Ya? Después dice Tenga en cuenta La posición Del tubo de escape La cadena O partes móviles De la motocicleta Para no quemarse O introducir Alguno de los pies Dentro de ella Tenga en cuenta La posición Del tubo de escape ¿Cierto? Y de la cadena ¿Por qué habla De esas dos cosas? El tubo de escape Quema A las personas Y la cadena Puede atrapar Alguna parte Del cuerpo ¿Cierto? Principalmente Los pies Y obviamente Causar lesiones ¿Ya? En ambos casos Pueden llegar A ser lesiones Graves Cuando hablamos De quemarse En el escape Es muy común Que en el verano Los papás Saquen a dar Vueltas En la moto A los niños ¿Ya? Que no debería ser Pero pasa ¿Y qué pasa? Que el niño Se descuida Deja caer el pie ¿Cierto? A veces Los niños Andan con chala A veces Andan con short ¿Cierto? Y el niño Deja caer El pie Sobre el escape O la pierna Sobre el escape Y le genera Una quemadura Grave Entonces Mucho ojo ¿Ya? Mucho ojo Con eso ¿Ya? Siempre Siempre Eviten Que una persona Se suba a la moto Sin pantalón Que pueda resistir Por lo menos Un poco El calor ¿Ya? Para que no se vayan A quemar En el escape Eso es algo Muy común Que pasa Cuando nos descuidamos Después dice Debe permanecer Siempre Detrás del conductor Sin salir Por sus costados Y dejarse llevar Sin ofrecer Ninguna resistencia A la hora De inclinarse O a medida Que él Lo hace ¿Ya? Debe ofrecer Perdón Debe permanecer Siempre detrás Del conductor Sin salir Por sus costados Y dejarse llevar Sin ofrecer Ninguna resistencia A la hora Que él lo hace Esto es muy importante Es uno de los puntos Más importantes Que debemos ver Cuando vamos a salir Con una persona Acompañándonos Debemos decirle Que la moto Se va a inclinar Que la moto Va a frenar A lo mejor De forma brusca Y va a acelerar También de forma brusca Que esta persona Debe seguir El movimiento De la moto Si esta persona Por ejemplo Cuando la moto Se va a inclinar Se resiste A inclinarse Vamos a Tener un problema Grave Porque podríamos Inclusive Tener un accidente Grave Si la moto Se inclina Cierto La persona Tampoco El copiloto Tampoco Debe Inclinarse Él O ella Ya Sino Sino Que Debe Siempre Dejarse Llevar Solamente Como dice Acá El propio Temario Denme un minuto Por favor Amigos Tampoco 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 Teja Tampoco Tampoco pirampo Tampoco Det Tampoco Tampoco Tot Ahí se me va a ver la cámara Ya, entonces Conversa Con tu copiloto Con la persona que te va a acompañar Y dile Que simplemente se relaje Eso es lo que hago yo A mi me pasó en una ocasión Que me iba inclinando Y andaba en el cajón del maíz como acuerdo Me iba inclinando Y la que es mi esposa Como que también se quiso inclinar Y desestabilizamos la moto Y anduvimos por ahí bien cerca de Caena Ya, en una curva bien cerrada Entonces No hay que pedirle En el fondo que haga nada Simplemente Aunque suene chistoso Simplemente hay que Dejarse llevar Ya El copiloto La copiloto Simplemente Se debe Dejar llevar Ya Tengo un poquito de problemas Con la cámara Se me cierra Cada rato Vamos a ver si un rayito más vuelve Ya Tengo un problema ahí Parece con el flexible De la De la pantalla Que está molestando De repente como que Respiro y se Y se deja de ver la cámara Ya Después dice Evite Hablar con el conductor Y hacer movimientos Bruscos Ya Evite Hablar con el conductor Y hacer movimientos Bruscos En trayectos largos Debe hacer paradas Frecuentes Ya En trayectos largos Debe hacer paradas Frecuentes Ya Debe Perdón Evite hablar con el conductor ¿Podemos hablar? Sí Pero no No es muy Sano Tratar de conversar Ya ¿Podemos hablar? Sí Podemos hablar Pero si nos vamos a poner A conversar Ahí Todo el rato Claramente Cierto No nos vamos a entender Todo el rato Y Puede Provocar esto Una distracción Ya Es decir Lo que está diciendo acá Hay que decir al copiloto Oye Cuando necesite algo Me lo puedes decir Pero No me hables Todo el rato Porque No te voy a escuchar Con el viento Etcétera Ya Cuando vamos en moto No es lo mismo Que cuando vamos en auto No podemos conversar De forma tan Tranquila Y distendida Ya Pero Si nosotros Queremos tener Más comunicación Existen los sistemas De Intercomunicador Cierto Que podemos hablar Mientras nos vamos moviendo Ya Existen unos Bien caros Otro Un poquito más barato Pero hay que ir Echándole un ojito Ya Barato Barato No hay ninguno Que funciona bien Ya Pero si de repente Hay algunas opciones Por ahí Que pueden Que pueden resultar Un poco más accesibles Además No debo hacer Movimiento brusco ¿Por qué? Porque obviamente Puedo desestabilizar la moto Y en trayectos largos Esto es principalmente Hablado para el Conductor ¿Cierto? En trayectos largos Debe hacer paradas Frecuentes Que yo no vaya cansado No significa Para nada Que el copiloto O la copiloto No vaya cansado ¿Por qué? Porque yo estoy Acostumbrado A andar en moto Llevo a lo mejor Años andando en moto Y además Voy con la propia Entretención De la circulación En cambio La copiloto O el copiloto A lo mejor Nunca andado En moto ¿Ya? Y como nunca andado En moto Esa persona Se cansa Mucho más rápido Y necesita Más paradas En el caso De las mujeres Ya O sea Por lo menos En mi experiencia Normalmente Cuando uno viaja En moto A las mujeres Le dan Muchas veces Ganas de ir al baño Y hay que estar atento A esa situación Para que Todos Podamos Disfrutar El paseo ¿Ya? Imagínate que vayas Ahí con una necesidad De ir al baño Y que no te pesquen Que no paren Etcétera Que tengas que aguantar Mucho rato ¿Ya? No es la idea Si hay que parar Diez veces Bueno Las diez veces Se para Para que El trayecto Sea agradable Para todos Queridos Amigos ¿Ya? Sigo Ya Después dice Posición del pasajero Dice Para que una motocicleta Pueda llevar Un pasajero De manera segura Debe tener asideros O correas Para que se pueda Agarrar En el caso De no tener Lo mejor Es pasar a ambas manos Alrededor de la cintura Del conductor Y apoyarse En el depósito De combustible ¿Ya? El segundo caso Yo siento No solo el dueño La verdad Pero yo siento Que es un poco más Para las motos deportivas ¿Ya? En las cuales El copiloto O la copiloto Va como En un segundo piso Por decirlo así Y claro Ahí queda En una posición Más cómoda Para apoyarse En el estanque Pero no pasa Lo mismo siento En todas las motos Por lo que Las motos Si van a llevar Pasajeros Lo ideal Es que tengan De donde se pueda Agarrar el pasajero Es más Aún Si la moto Tiene Pedales Para pasajero En la revisión Técnica Le van a exigir Asidero Para pasajero ¿Ya? Que puede ser Una correa O pueden ser Asidero Fijo Digamos Asidero Como decirlo Macizo Por decirlo así ¿Ya? Y viceversa Si tiene Asidero O correa Para que se agarre El pasajero También tiene que tener Los pedales ¿Ya? El pasajero No puede ir Con las manos sueltas Y el pasajero No puede ir Con los pies sueltos Esa es como Es como la lógica En la revisión técnica Así que también Me pueden rechazar Por eso Después Sujeción Del pasajero Es conveniente Una sujeción Firme Sobre todo Cuando El estado De la superficie O carretera Es problemático Y presenta Mal aspecto Al encender La motocicleta Y continuar Con la marcha Después de haber Estado detenidos Y cuando se vaya A realizar Maniobras O movimientos Bruscos ¿Ya? En el fondo Una sujeción Del pasajero Firme Podríamos decir Que siempre Es recomendable Pero la verdad Es que El pasajero No se va a ir Todo el rato Afirmando Porque se va a cansar ¿Ya? Nosotros en un auto Vamos sentados Vamos recostados Nos podemos hasta quedar Dormidos ¿Cierto? Porque tenemos El asiento Como respaldo ¿Cierto? Como sostén Y tenemos El cinturón Que nos va a afirmar En caso de emergencia En la moto No tenemos eso Por lo tanto El pasajero Debe estar Atento A lo que está pasando Y cuando Y cuando Puede bajar Un poco La guardia Cuando la moto Va en un trayecto Cierto derecho Y no va a presentar Estas distintas variaciones ¿Ya? Así que Mucha atención También Ahí Después dice Usted debe saber Que La motocicleta Responderá De manera Más lenta Cuando circula Con un pasajero Cuanto mayores Sean las dimensiones Y peso Del pasajero Más tiempo Necesitará Para reducir La velocidad O acelerar Principalmente Si se trata De una motocicleta De baja potencia ¿Ya? Aquí Este tema Es muy Muy importante ¿Por qué Es importante? Porque en este tema Usted Se va a dar cuenta ¿Cierto? De que Me habla De la Del cambio Dinámico Que va a tener La moto Si la moto Sobre todo Es más pequeña Va a costar Más Para que Usted frene Va a costar Más Para que Usted Va a costar Más Para que Usted frene Y va a costar Más Para que Usted Acelere ¿Ya? Usted acelera Usted frena ¿Cierto? Con la moto Vacía Va a tener Un comportamiento Y con la moto Con carga Va a tener Otro comportamiento Totalmente Distinto Esto se va a notar Mucho más Cuando la moto Sea Más Pequeña Si la moto Es más pequeña ¿Cierto? Yo voy a tener Yo voy a tener Un comportamiento Más ¿Cómo decirlo? Menos estable Cuando vaya con más carga Que cuando la moto Es más grande Cuando la moto Es más grande Tengo potencia De sobra Por decirlo así Y no se nota Tanto Este cambio ¿Cierto? En el peso Que va a cargar la moto Esto aplica Para peso Así propiamente Tal ¿Cierto? Y aplica también Para Aplica para peso Y aplica para O sea Perdón Aplica para Carga ¿Ya? Y aplica para una persona Que yo lleve ¿Ya? Las dos cosas Van a hacer que la moto Cambie su comportamiento Dinámico Les pongo un ejemplo Si yo llevo Una persona Atrás Y quiero salir Rápido En la moto Es mucho más fácil Que la moto Se levante De la punta Que si fuera Solo ¿Ya? ¿Por qué? Fácil Porque tengo el peso Más distribuido Hacia El eje Trasero ¿Ya? Si tengo El peso En el eje Trasero Obviamente Va a ser más fácil Que la moto Levante la punta Por lo tanto Yo debería tener Cuidado ¿Cierto? Por lo tanto Yo debería tener Cuidado Con Acelerar O querer sacar La moto Muy rápido Queridos Amigos ¿Ya? Muy importante Eso Muy Importante Eso Me pasó también En alguna ocasión Que Iba con mi esposa También Tuvido mucho Con mi esposa En moto Antes de tener Hijo Y todo eso Y Pasó que Tuvimos Pasó que tuvimos Una oportunidad Que Íbamos ¿Cómo se llama esto? Saliendo ¿Cierto? Por ahí cerca La moto Y yo Quise sacar La moto Un poco Más rápido Y lo que pasó Es que la moto Se levantó ¿Ya? ¿Por qué se levantó? Porque el cambio De la moto Dinámico El comportamiento Dinámico De la moto Era distinto En ese momento Con el peso ¿Ya? Y como yo la saqué Más rápido Que de costumbre La moto se levantó Y era una moto 150 centímetros Cúbicos Nomás Entonces Con 150 centímetros Ya la moto Se puede Levantar ¿Ya? Mucho ojo Con eso Queridos Amigos ¿Ya? Mucho ojo Con eso Entonces Cuando vaya con peso Para cerrar ese tema Va a ser más fácil Que la moto Levante la rueda Delantera Va a costar más Que la moto Acelere Y va a costar más Que la moto Frene ¿Ya? Ojo con eso Consejo para el pasajero Esto debería Yo decirle A la persona Que me va a acompañar Seguir los movimientos Que realiza el conductor Mientras conduce Cualquier brusquedad Puede acabar Con una caída Nunca agarrarse A los hombros O brazos Del conductor Debe viajar Sujetándose Con fuerza A los asileros O a lo que esté Dispuesto En la moto Para Que el copiloto Se afirme ¿Ya? Al bajarse La misma recomendación Que al subirse El conductor Debe sujetar Bien la motocicleta Apoyando Ambos pies En el suelo Y accionando El freno delantero Así evita Que esta Se le vaya De las manos Cada vez Que se produzcan Circunstancias Especiales Avise siempre El pasajero Como por ejemplo Cuando va A acelerar Al detenerse De repente O al pasar Por un bache Importante Que el conductor Perdón Que el pasajero Vaya atento A lo que va sucediendo ¿Por qué? Porque va A poder Realizar Algún tipo De gestión En caso De algún tipo De peligro Si el conductor No Perdón Si el pasajero No tiene idea De lo que va pasando No va a poder Reaccionar De ninguna forma ¿Cierto? Ante una situación Especial De peligro Así que Mucho ojo Ahí con eso Queridos Amigos ¿Ya? Mucho ojo Con eso Gesticule con su cabeza Ligeramente Para hacerse entender Pero sin apartar Ni un solo instante La visión De su camino Eso Ahí estamos hablando Del conductor ¿Ya? Una cosa importante Es que ¿Cómo anda? ¿Por dónde no anda nadie? Ahí sí Eh Una cosa importante Es que Entre el conductor Y el acompañante Se puede realizar Una especie De código ¿Ya? ¿Para qué? Para no depender De escuchar Lo que me está diciendo En las cosas Más importantes Por ejemplo Si me toca el codo Significa que la persona Quiere ir al baño O que quiere parar Si me toca el casco Me da un golpecito En el casco Significa No sé Cualquier otra cosa ¿Ya? Que mire a la derecha No sé O que mire a la izquierda Entonces Podemos hacer Un tipo de código ¿Cierto? En los cuales Un golpecito Perdón Un golpecito O cualquier Eh O cualquier gesto ¿Cierto? Que sea entendible Significa Signifique algo ¿Ya? Que no sea algo Muy complejo Obviamente ¿Ya? Vamos a seguir Hacia abajo Vamos a hablar Acerca de llevar A una Persona O un pasajero Cierto Menor de edad Un niño Dice Cuando el pasajero Cuando el pasajero Sea un menor Se debe Ser muy consciente De las precauciones Que se debe tomar Dice Circulando Siempre De manera Más reservada Y tranquila ¿Ya? Es decir Tener El máximo Cuidado Dice Que su posición Será Siempre En el asiento Correspondiente De edad El conductor Nunca Entre los mandos De dirección Y el conductor Es importante ¿Ya? Y más que importante Es obligatorio Que el pasajero Que vayamos a llevar Necesariamente Llegue con ambos pies A los Apoyapies ¿Ya? Esa es la medida Muchas veces Me preguntan Profe Mi hijo Tiene cinco años ¿Lo puedo Lo puedo Llevar en la moto? Bueno Mi respuesta Es que Ojalá Lo lleve El niño En la moto ¿Por qué? Porque la moto Es peligrosa Y porque el niño Podría Soltarse Por ejemplo En el Momento Menos oportuno Y hay Por ejemplo Unas Como unos Cinturones Que hacen Que el niño Quede amarrado Hacen que el niño Quede amarrado Al conductor Eso Eso lo encuentro No sé La verdad No sé Esto lo estoy hablando Desde el punto de vista Que tengo Solamente al mirar Este elemento Lo encuentro Muy peligroso Porque Si se llegan a caer Van a quedar Los dos ¿Cierto? Amarrados Entre sí Y El niño Va a ir En la espalda De la persona Y la persona Podría terminar Aplastando Ese niño ¿Ya? Entonces Ojo con ello Si el niño Es muy pequeño Y no tiene La capacidad O el discernimiento De afirmarse bien Entonces mejor No lo llevemos ¿Ya? El niño Para poder Ir En la moto Disculpe El niño Para poder Ir En la moto Debe Alcanzar ¿Cierto? Los reposapies Y debe Alcanzar Eh La humanilla Las Digamos Los asideros Para afirmarse ¿Ya? Es decir Debe poder afirmarse Y sus pies Deben llegar A los apoyapies Es decir El niño No puede ir Con los pies Colgando Ojo Si yo siento A mi hijo Y va Con los pies Colgando Porque sus pies No llegan A los apoyapies Entonces No puede Andar en moto Punto ¿Ya? Ojo con ello Esto se hace Entendiendo ¿Cierto? Que Un niño pequeño No tiene No tiene la conciencia Para poder andar En moto ¿Ya? Cuando uno va manejando No puede ir cuidando Al niño ¿Se entiende? Puede manejar De manera más tranquila Claro que sí Pero no puede ir Viendo lo que hace El niño Exactamente Atrás tuyo No puede ir Viendo Si va firmado Con una mano O con las dos manos Por ejemplo ¿Ya? Entonces Desde mi punto de vista Evitar al máximo Llevar Niño ¿Ya? Si lo tiene que llevar Con todo su equipamiento Completo Y asegurándose De que tiene El porte Necesario Según lo que dice acá Para poder Viajar En la parte posterior De la moto Dice Use un casco Adaptado A su talla Así como El resto Del equipo Protector ¿Ya? El equipo Protector Mañana vamos a hablar De eso Siempre debe ser De la talla Adecuada Para cualquier Persona Que lo utilice Los cascos No son Universales Si yo me saco Mi casco No se lo puedo Pasar a mi señora Que ella lo Use Y esperando Que le proteja Igual que Como me protege A mi Porque lo más probable Es que mi casco A mi señora Le va a quedar Muy grande ¿Ya? Por lo tanto No le va A proteger De la misma Forma ¿Ya? Inclusive Podría Jugar en contra Y después dice Que es recomendable Si no es Familiar directo Contar con Un permiso De su padre Madre O tutor Legal ¿Ya? Demos un segundo No sale No sale No sale es recomendable si no es familiar directo contar con un permiso de su padre madre o tutor legal está de más decir yo creo que esto ya es sentido común que yo no puedo tomar a cualquier niño y llevarlo en la moto porque solamente me lo pidió aunque el niño llore patee ¿cierto? si los padres no están de acuerdo con que yo salga salga a pasear a mi sobrino por ejemplo a mi sobrina no lo puedo hacer ¿por qué? porque es una actividad muy riesgosa ya sobre todo para un niño ya la comunicación entre el conductor y el pasajero ya la habíamos hablado y el cambio de comportamiento dinámico también recuerden que la comunicación entre conductor y pasajero es un poco difícil mejor hacer este tipo de señas ¿cierto? y recuerden que el cambio del comportamiento dinámico de la moto se va a ver reflejado en que la moto le va a costar más acelerar más frenar y también que puede por ejemplo levantar la rueda delantera con mayor facilidad mira acá hay un dato importante dice que cuando tú vas con la moto cargada o con otra persona atrás dice que por el mayor peso atrás las luces pueden quedar apuntando hacia arriba por lo que debe ajustarlas para no encandinar a los que vienen de frente ya esto si lo llevamos a lo real a lo que realmente se ve en la práctica en la vida cotidiana si yo voy a hacer un viaje ya lo más sano sería que yo cargue la moto con todo lo que voy a llevar se suba me suba yo se suba la persona que me va a acompañar y vea ahí contra una pared cómo quedan las luces si es que las luces suben mucho o no si suben mucho entonces ahí las regulo cierto para que en las condiciones en las que se va a ocupar la moto es decir con peso me quede alumbrando al suelo y no hacia arriba ya una porque no voy a ver bien y dos porque voy a encandilar a las demás personas veamos otro tema condiciones climáticas adversas ya para empezar esta parte les voy a decir que ojalá ojalá nunca manejen con condiciones climáticas adversas ya ojalá nunca manejen con condiciones climáticas adversas ojalá que si está lloviendo dejen la moto en la casa y utilicen otro medio de transporte ya mi moto mi moto así mía personal actualmente es más cara que mi auto ya mi auto personal tengo un auto viejito que lo mantengo ahí con lo justo que normalmente está muy sucio porque no lo ocupo casi nunca y todos me dicen que lo venda y compra otro yo digo pero es que lo ocupo tan poco que para qué voy a comprar otro pero cuando lo ocupo cuando llueve cuando llueve dejo los motitos en la casa tomo el autito y salgo cierto hacia donde tenga que ir sin necesidad de pasar frío sin necesidad de mojarme ya si usted no tiene la posibilidad a lo mejor de tener auto y moto yo inclusive prefiero ir en micro a trabajar antes de ir en la moto cuando está lloviendo ¿por qué? porque es muy peligroso ya entonces dice las condiciones climáticas adversas como la lluvia la nieve o la presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia del pavimento ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir lo que significa más espacio cierto lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede además de velocidad reducida y también frenadas y aceleraciones más suaves menor brusquedad en general en la conducción súper importante súper importante ya entonces condiciones climáticas adversas recuerden que el problema más grave que va a haber en la conducción es que vamos a tener menos adherencia al piso por lo tanto nos podemos resbalar además que debemos hacer menos velocidad y más espacio siempre les digo que una de las cosas que nos va a mantener vivos arriba de la moto es que respetemos la velocidad máxima permitida y el espacio el espacio siempre dejen espacio para poder reaccionar o distancia de los demás conductores ya entre más brusco sea yo entre más fuerza le ponga cualquier maniobra más probabilidades de perder el control porque en condiciones mojadas cierto nieve lluvia neblina inclusive también voy a tener menos coeficiente de roce y por ende y por ende si yo lo hago hacer un poquito más de fuerza de frenar de lo que necesito voy a tener altas probabilidades de que la moto patine se resbale o me bote ya ojo con ello menor ruquedad en general en la conducción menor ruquedad significa acelero suave menos suave después tengo la oscuridad dice la capacidad de lucir distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros el riesgo de siniestro es mayor durante la noche entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad la oscuridad es una no es como el caso anterior yo les decía cuando llueva ojalá no salga en moto pero si tengo que salir igual o si voy a salir igual aplico cierto todas todo lo que estuvimos hablando ya ahora la oscuridad es distinto porque oscuridad hay todos los días ya es muy difícil hacer el quite de la oscuridad pero debemos entender cierto que puede pasar en la oscuridad dice que la capacidad de deducir es decir de saber si las cosas están lejos o están cerca depende de que veamos colores y contornos de colores el riesgo de siniestro es mayor durante la noche entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada ya una forma más fácil de entenderlo creo yo es que cuando yo tengo la luz prendida en la noche voy y la apago por un momento como que no veo nada y después los ojos se empiezan a acostumbrar a la oscuridad y empiezo a ver un poco más ya eso es por temas de encandilamiento de la cantidad de luz que está entrando a nuestros ojos ya de igual modo como ya hemos visto cierto al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente a los focos de los vehículos que vienen en el sentido contrario es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente la visión nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos color y contornos de colores claros estos se difuminan lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia en estas condiciones el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo cierto ojo no me queda tiempo pero lo último que les quiero decir cierto son las distancias de verificación de los de las luces altas y las luces bajas si las personas si yo vengo con luces bajas y hay una persona con ropa oscura la voy a ver apenas a 25 metros cuando vengo con luces bajas si vengo con ropa más clara si la persona viene con ropa más clara la voy a ver a unos 60 metros más o menos y si la persona viene con ropa reflectante la voy a ver a 125 metros ya por el contrario si yo vengo con luces altas la voy a ver a unos 150 metros en el primer caso en el segundo caso a unos 300 metros y en el tercer caso a unos 450 metros por eso es importante tener buenas las luces altas y las luces bajas pero antes de que se me cierre la clase les quiero decir que luces bajas puedo utilizar en ciudad lugares urbanos luces bajas lugares rurales luces altas ya no se trata de la que yo quiero usar se trata de la que se debe usar en distintos sectores eso queridos amigos les mando un gran abrazo cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicates.cl que les vaya muy bien cuídense mucho y chao chao gracias por ver este contenido estoy en su cosas y todo transactions Gracias.